Hoy los golpes de Estado no se hacen con militares y con tanques. Hoy los golpes de Estado se hacen con periodistas y con digitales. Les basta con eso, para definir lo que se puede y lo que no se puede debatir, lo que es verdad y lo que es mentira. Un ejemplo. Primero, el peligro fue vivir como Venezuela. Después, el peligro fue que te robara un mena. Después, el peligro fue ir a por el pan y que te ocupara la casa no ocupa. Y ahora el peligro es que te gobierna la ETA. Así de poderosos son. Se pretende, estos medios de comunicación, este mundo del dinero, pretende crear un ambiente de excepcionalidad, de incertidumbre, de relativismo, de miedo, de cuestionamiento democrático y, sobre todo, de miseria moral. Y con una pandemia y un brazo político con 52 diputados en el Congreso, el golpismo lo tiene más fácil que nunca. Leo, leo. Hoy más que nunca es hora de recordarle al Ejército que la nación no es lo mismo que el Estado y que ellos juran lo primero. Pero, ¿saben quién dijo esto en abril, en este atril, en lo peor del confinamiento? Rocío Demer, diputada de Vox. Más claro, el agua. Señor Echenique, no son cuatro fachas locos en un chat. Tómenselo en serio. Los demonios de la historia nos avisan. Están envalentonados y es todo un patrón. Fachas en la calle, guerra judicial y mentiras en la calle. Así se hacen hoy los golpes de Estado. Fachas en la calle, guerra judicial y mentiras en la calle. Fachas en la calle, guerra judicial y mentiras en la calle.